No me importa una mierda 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 Si he llegado me he rendido O si me pago a mi año Junto a los míos No me importa una mierda Él sabe que eres traudado Él sabe que hay un carácter No te dejes esperados No me importa una mierda 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 No me importa la 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 mierda Gracias por ver el video.